La idea del Centro de Estudio es generar en un periodo inicial información de la región, fundamentalmente de la provincia de Corrientes y el nordeste argentino para después ir a un ámbito nacional y en el futuro si se puede también datos internacionales pero el foco nuestro es hacer trabajo de calidad científica con datos fuentes y sin emitir opiniones sobre las cuestiones que se estudian sino analizar fenómenos de la sociedad o de la economía que sean interesantes y sobre todo algunos que no estén estudiados en la zona como el caso del artículo este primero que presentamos que comenta las características de los dones que no estudian ni trabajan en la zona que si bien cada tanto se hace un estudio en algún lugar del país que abarca todo el país y de ahí podemos sacar los datos correspondientes a Corrientes rara vez se hace un estudio sobre ese tema en esta región en particular en realidad es diverso, el promedio del país digamos es aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia en ningún establecimiento educativo oficial y tampoco tiene un trabajo formal o informal o sea directamente no trabaja ese es el promedio nacional veinticuatro y pico porcientos en el caso de la provincia de Corrientes ese indicador se lleva al veintisiete porcientos aproximadamente en el caso de la provincia del Chaco se va más arriba del treinta porcientos se excede bastante de la media nacional y en el caso de la provincia de Formosa y Misiones están muy cerca del promedio nacional de veinticuatro porcientos o sea son valores que no se escapan mucho de la media nacional igualmente considerando que la media nacional digamos es un valor muy alto lo que nosotros analizamos es la franja etaria de jóvenes de dieciocho a veinticuatro años que tiene que ver, eso está digamos, está estudiado así porque en estudios similares de otros lugares del mundo o del país se utiliza esa franja etaria porque la educación oficial, la obligatoria termina aproximadamente a los dieciocho años también es el momento de la mayoría de edad y hay muchos chicos que deciden seguir la educación universitaria que para los 23 o 24 años ya deberían estar recibidos en el caso de que cursan en tiempo y forma la facultad esa es la franja horaria, franja etaria perdón en que la gente debería estar o estudiando en el caso de que haya seguido la educación terciaria o universitaria o haya iniciado un trabajo cuando terminó la secundaria en caso de que no haya decidido seguir una universidad por eso se acota esa franja hay estudios anteriores, inclusive algunos focalizados a la provincia de Corrientes que extendieron esa franja desde los 15 años en adelante el problema es que desde los 15 años hay muchos chicos que no trabajan digamos porque claro, sí pero es una extensión que está fuera del calendario educativo oficial así que nosotros elegimos esa franja etaria por ese motivo y es compatible con otros estudios similares que se hicieron en otras partes del mundo el artículo también indica cual es la cantidad absoluta de jóvenes ni ni de todo el país eso sí es una cantidad importante que son un millón cien mil digamos un foco particular que nosotros hicimos detectamos que tanto la provincia de Corrientes como la del Chaco se escapa, la del Chaco notoriamente se escapa de la media nacional en este indicador lo que puede indicar que tenemos problemas serios digamos o de educación o de trabajo o de inclusión de los chicos que por alguno u otro motivo no pueden ir el estudio este no analiza los motivos porque son más que nada indicadores demográficos extraídos de la encuesta permanente de hogares que no tiene ese tipo de información no es una encuesta que la hicimos nosotros en el campo si entonces procesamos la información del INDEC del INDEC exacto hasta la fecha tuvimos la limitante ¿en que época tomaron los datos? la fecha de la que tomamos los datos de la EPH fue el segundo trimestre de 2015 en ese tuvimos un limitante porque a partir de esa fecha del segundo trimestre de 2015 el INDEC dejó de publicar los datos de la EPH en su momento sin explicación y ahora supuestamente porque están reconvirtiendo todo el organismo y en algún momento van a empezar a publicar nuevamente los datos en nuestro trabajo está bastante bien identificado el nivel de actividad que como yo te dije al principio que nosotros definamos que el trabajo implica que sea ese trabajo formal e informal a los dos los incluimos dentro del trabajo o sea que ese porcentaje de gente en nuestro trabajo son gente que no tiene ninguna actividad ni siquiera changa o sea que sería una actividad pasajera el cargo en el Estado depende de la definición de trabajo activo del INDEC que debe andar en las dos horas de trabajo rentado semanal de cualquier tipo que podría ser una changa o sea que esas chicas literalmente no hacen nada no hacen nada de una actividad educativa o laboral en particular esto es algo que a nosotros nos interesa estudiar porque digamos una persona que durante la etapa más productiva de su vida o no se prepara para para seguir desarrollándose que sería el caso de estudio o no empieza a producir que sería el caso de trabajar y a mantenerse por sí mismo a él y a su futura familia o la familia que pueda tener digamos son gente que en el futuro va a tener ese nivel de cultura ya no de trabajo sino de cultura el esfuerzo propio digamos entonces estamos hablando de 1 de cada 4 personas es un número escandaloso digamos si vos lo proyectas eso a 20 años son tipos que en su etapa más productiva donde más podrían haber hecho esfuerzo por sí mismos y por su familia digamos no lo hicieron las causas son discutibles pero eso es lo que pasa digamos y es lo que nosotros queremos reflejar con este estudio para que se tenga conciencia de la situación en la que estamos nosotros no lo estudiamos es parte del enfoque que nosotros queremos dar con el centro de estudio en esta primera parte nosotros lo que queremos hacer es hacer un diagnóstico que sea lo más escuánico posible y lo más basado en datos duros o sea esto es difícilmente discutible porque está basado en datos metodológicos adquiridos con un método científico digamos no hay mucho para discutir de si esto es así o no después la energía de las causas o las posibles medidas de corrección o sea sería una segunda etapa que nosotros tratamos no porque no sea importante al contrario yo creo que el diagnóstico se hace para encontrar después una solución pero muchas veces se confunden los diagnósticos porque se intentan forzar medidas de acción y se busca para un diagnóstico que se acomode a esa medida de acción nosotros lo que queremos hacer es lo contrario queremos mostrar la realidad tal cual es y en una segunda etapa se decida cuál es la mejor manera de revertir esa situación desfavorable como en este caso y en este caso la solución te dará el desarrollo ¿no? la solución o es el la solución te dará el desarrollo se